Twerk, 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 twerk. Ellas tienen J.Lo, una media luna, un rainbow. I like that booty talk, that new lingo. She be twerking desde el lunes a domingo. Dj tú, es lo que se ponga loca. Let me tell you, drop it, con los tacos o con botas. Lo hace en el carro, también en la casa y mirándose en el espejo. Ella sabe quién es la vez y que yo soy cojo. Pero no te creas loca, yo sí te lo mojo. ¡Suscríbete al canal! Twerk, twerk, t word Twerk, t菅 Twerk, twerk, t knip Twerk, twerk, t ait ajúm para la des Diabung gold Me lo demás nombre, Pinotribuyi S chercha y volvido En vida ter náuta 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 Twerk, twerk, t-h- 1303 Eso significa yo comer her words Your girl is a bird and her name is Isabel Tú le tienes que ver el cuerpo a esa mujer Me la quiero comer y llevarla pa'l hotel Para que me baile el perrito Y eso she can twerk Me la quiero comer y llevarla pa'l hotel Gracias Gracias Gracias